Me atracaron anoche, una joven en el hotel, en mi pasión. ¿Entonces? ¿Cómo lo pasó? No, ella, ¿cómo le digo? Cuando llegó como a las 4 de la mañana me entró a apuñalada. Cuando tenía miedo, trató de irme el dinero que tenía. Yo a tu, la dejé por lo que había, la dominé por lo que había, la tiré del suelo. Y ahí fue que ella me apuñaló. Pero con eso estaba apuñalado, yo estaba batallando con ella. Le digo al muchacho del hotel, no le abra la puerta para que no se vaya. Y él le abrió la puerta. Entonces, él es culpable de eso. Por eso lo dije ahora mismo a ella, entonces que estaba allá ahora mismo. Que él es culpable de eso. Porque él es cómplice, porque si él le abrió la puerta, él le abrió la puerta porque él es cómplice. No, ella empantó la mula, la muchacha, yo no sé. Yo los que salen me mandan para el hospital, me atendemos, yo me estaba desangrando y me boté mucha sangre. Y, nada, vine aquí con el diagnóstico y a ver qué van a hacer. ¿Qué lo llevaron? Como si también.